Hoy vamos a platicar de la participación de las comunidades para construir y mejorar las viviendas en que actualmente habitan. Una de las características importantes para atacar la pobreza y la desigualdad de nuestro país pasa fundamentalmente por mejorar las características físicas de las viviendas, pero también por contribuir a fortalecer el tejido y la convivencia vecinal entre los miembros de las comunidades. En nuestro país hemos identificado que está creciendo de manera muy importante las zonas metropolitanas, pero también las zonas urbanas. Pero también hemos identificado que existe un gran retraso en las políticas públicas y fundamentalmente lo observamos en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Y eso nos parece que es el tema del programa de hoy. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir bajo un esquema de compromiso social, bajo una visión solidaria, a que comunidades alejadas de las zonas urbanas, a que comunidades en donde difícilmente llegan materiales de construcción adecuados, podamos los ciudadanos, bajo una visión comunitaria, trabajar con los que habitan en esa comunidad y mejorar las características físicas de su vivienda como primer paso de una intervención? Alfonso, un poco lo que introducíamos al inicio del programa es que una de las características que tiene hoy nuestro país, como lo hemos platicado en muchísimos programas, es la gran pobreza en la que vivimos. A todos nos duele esa gran desigualdad y a todos nos duele que cuando vamos o salimos de las zonas urbanas en la Ciudad de México, vemos esas comunidades en donde vemos que difícilmente pueden tener los satisfactores materiales mínimos y que eso también se traduce en una serie de efectos y problemas de carácter social. Pero hoy nos queremos concentrar en platicar sobre el futuro de las comunidades rurales y sobre todo el impacto que tienen las comunidades rurales en la pobreza de nuestro país. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Te voy a platicar cuáles son las principales carencias que hacen, que son las dimensiones de la pobreza. Si querían nada más dejar un poco, explicarles a nuestros amigos que nos están viendo. Como ustedes saben, en nuestro país hay una institución que es el Coneval, que tiene la facultad de revisar cuáles son la medición de la pobreza en nuestro país y ha hecho diversos estudios para tratar de medir y lo que han hecho los investigadores, los miembros del Coneval, es tratar de articular y de caracterizar con más practicidad cómo vemos a la pobreza, cómo vemos a la pobreza en las zonas urbanas y cómo vemos a la pobreza en las zonas rurales. Y lo que ellos le han llamado teóricamente las dimensiones de la pobreza, que son, en términos muy prácticos, cuáles son los componentes, las variables que ellos miden para identificar por qué una comunidad o una zona es pobre o no lo es pobre. Exacto, Tulio. Aquí lo que vale la pena comenzar de entrada es que esas carencias se concentran en zonas rurales. Aquí, como podemos ver en la gráfica, en el rezago educativo, carencia de acceso a la salud, carencia en seguridad social, carencia de calidad y espacio a la vivienda, que es el tema que nos consideran en este programa, carencia de acceso a servicios básicos de vivienda. Luego continuamos con la carencia de acceso a la alimentación. Luego vamos a la población con ingresos inferior por el límite mínimo de bienestar y la población con ingreso de, con el que está en la línea del bienestar, que ese es el 62%. Bueno, pues aquí llama mucho la atención, Alfonso, que sí se ha trabajado de manera importante en políticas públicas que atiendan lo que se refiere a las condiciones materiales de la vivienda, pero claramente el reto, la oportunidad está en los servicios básicos. Pues sí, y creo que también aquí lo que es muy relevante es que las políticas públicas y los programas gubernamentales que están orientados a dotar de esos servicios básicos a la población, pues difícilmente llegan y llegan de manera eficaz, porque muchas veces hemos hablado en este programa que en las campañas electorales los candidatos a diputados o a presidentes municipales ofrecen las grandes obras públicas, pero que en las realidades obras públicas no son parte de la acción de gobierno. Y eso también lo que nos dice es primero la falta de confianza de los pobladores hacia sus autoridades locales, pero también lo que nos dice es la pobreza patrimonial en la cual están los gobiernos locales, como tú bien lo platicabas, que dependen fundamentalmente de los recursos que les destine el gobierno federal y que les destine el gobierno federal para que los apliquen directamente a los municipios o para que los apliquen a través del dinero que le dan a su vez a los gobiernos de los estados y que los alcaldes y los presidentes municipales tienen que ir a negociar a su vez con los gobernadores. Entonces, eso lo que nos habla es de las dificultades que hay en el esquema de finanzas públicas de nuestro país. Sí, hoy pareciera, por ejemplo, que a nivel federal todo lo que estás diciendo tiene que ver con una transversalidad de todas las secretarías de Estado. Existe la Secretaría de Educación, existe la Secretaría de Salud, que ellas deberían estar junto con la CEDATU viendo cuáles son los planes de desarrollo urbano para ver a futuro cuáles son las necesidades a futuro y cuáles son las necesidades presentes. Vamos a ver la siguiente gráfica para que nuestros amigos también vean cómo tenemos ilustrado. Aquí lo que esta gráfica nos dice es que hoy vemos como tres componentes de comunidades. Las comunidades que son de entre 2,500 habitantes y menos de 15,000, las de más de 15,000 y menos de 100,000 y las de más de 100,000. ¿Y por qué no nos platicas, Alfonso? ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Pues esto tiene que ver mucho con lo que estábamos platicando en la gráfica pasada y aquí lo que yo creo que destaca es ver que en las comunidades, que es la columna de color blanco, pues son las que más carencias tienen. Enseguida están las comunidades que son entre 15,000 y 99,000 habitantes, que son las azules, son las siguientes que tienen las carencias y volvemos otra vez a los rangos de alimentación, educación, servicios básicos en vivienda, tamaño de las viviendas. Pero claramente esa gráfica lo que nos dice para nuestros amigos, para que no tengan que estar aquí tratando de identificar lo que dicen las letras pequeñas, es que la columna blanca lo que nos dice es que las comunidades entre 2,500 y 15,000 personas son las comunidades que siguen siendo más necesitadas. Y eso es lo que significa que son las comunidades más alejadas a las zonas urbanas, las comunidades que no están en las zonas metropolitanas y que claramente tienen los indicadores de más bajos ingresos de nuestro país. Y es ahí, insisto, donde está el reto de cómo tenemos que construir políticas públicas orientadas a ese segmento de la población. Vamos a ver la siguiente gráfica, en la siguiente gráfica lo que podemos platicarles a nuestros amigos es, y eso es parte de la plática que vamos a tener hoy con Ayupoyame, que también soy mexicano, ayúdeme que también soy mexicano, perdón, es cómo está la carencia en las viviendas por la calidad de los materiales y los espacios en las viviendas. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues aquí, Tulio, mira, es un estudio comparativo que realiza también el Coneval desde 1990 hasta el 2010. Y aquí lo que estamos viendo, para ser muy sintético, es que se ve un avance bastante importante en todos los rubros que presentan en la gráfica. Por ejemplo, carencia en calidad y espacio de vivienda. Luego, para el siguiente rubro, que es población en vivienda con piso de tierra. También es un avance significativo. También es un avance muy significativo. Población en vivienda con techo de material endeble, con población en vivienda con muros de material endeble. Vamos a ver la siguiente gráfica, que esa también nos parece que es muy ilustrativa y que tiene que ver con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el famoso INEGI. Lo que nos dice es cuál es la contribución de la vivienda con respecto a la generación de riqueza en nuestro país, traducido en términos prácticos, lo que significa la contribución al Producto Interno Bruto. ¿Qué nos dice esta gráfica, Alfonso? Pues aquí es muy interesante lo que estamos platicando, porque pensaríamos que el aporte más importante al Producto Interno Bruto en temas de vivienda es la producción de unidades económicas. Es decir, la construcción de vivienda nueva a través de empresas o a través de grandes, pequeñas o de propias empresas, ¿no? Es correcto. Y lo que nos muestra aquí la gráfica es que no es verdad. El 65% de la participación del Producto Interno Bruto en este rubro es de autoconstrucción. Hoy tenemos una organización de la sociedad civil que hemos invitado, que tiene 15 años trabajando en comunidades y que tomaron la decisión de que una manera de intervenir para mejorar la calidad de vida de esas familias tenía que ver en cómo organizar junto con ellos las comunidades para mejorar las condiciones materiales de las viviendas que habitan. Roberto Arrieta, director de Ayuda de Mecadena, que también soy mexicano. Bienvenido al programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Es aquel que se quita como esta venda de es que los demás, es que todos y se dedica al hoy a transformar lo que le toca hacer desde no tirar la basura, ayudar a la viejita, participar de manera activa y siempre propositiva en este México en el cual nos toca vivir. ¿Cuáles son las principales actividades que hoy realiza? Empezamos a generar una propuesta en donde la idea era apoyar a las comunidades más pobres de México en que ellos mismos pudieran generar su propia casa. Y la idea fue además adoptada, llamada por un gran hombre, un mexicano, Raúl Sánchez Mora, que ya falleció, que tiene una propuesta de generar bloques de tierra, lo que comúnmente llamamos adobe, tecnificado con un poco de cemento, mezclado y comprimido y generando unos bloques que permiten la autoconstrucción de manera muy sencilla. Sin una gran capacidad, una gran capacitación, las comunidades se pueden organizar para autoconstruir sus viviendas con la ayuda de estos autoproductores, con otras gentes que vamos ayudando con capacitación, con maquinaria y con dinero para que la gente pueda construir su propia vivienda. ¿Cómo eligen ustedes a las comunidades? Porque siempre tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buena voluntad, pero recursos son limitados. Claro. Entonces, yo creo que aquí el principal cuestionante es, ¿qué criterios toman ustedes para elegir en qué comunidad intervenir? Bueno, primero que nada, sí nos vamos como estas partes en donde tenemos sociólogos, etnólogos que nos echan la mano para definir en dónde hay un problema de realmente necesidad de vivienda. ¿Ustedes definen la comunidad o hay comunidades que los buscan a ustedes para que les ayuden? Surgen de las dos maneras. Posteriormente, vemos qué comunidades están interesadas. Este interés puede surgir o porque la comunidad nos busca, que ya nos ha sucedido en muchas ocasiones, o porque de veras vemos una necesidad con una empresa que dice, oye, yo quiero ayudar en Guerrero o yo quiero ayudar en Oaxaca. Y entonces buscamos cómo se van juntando estos puntos en donde se van haciendo realmente puntos importantes, focos importantes, donde se pueden unir empresas, donde se pueden unir comunidades y donde nos podemos unir nosotros. Entonces, una vez que encontramos ese justo vértice, a las comunidades se les invita a trabajar en algo que ellos entienden muy fácil y que es como las tandas famosas. Entonces, nos juntamos 10 familias y hacemos primero tu casa, luego la casa de Juan, luego la casa de Pedro, luego la casa de Vicky, luego la casa de María y así sucesivamente hasta que se van haciendo poco a poco en grupos solidarios las casas. Tener esta propuesta de casa en donde se vuelve, cuando tú vives en una casa en donde tienes que llegar hoy en la noche, estás pensando que está lloviendo, que vas a tener que llegar a las 9, 10 de la noche después de trabajar desde las 5 de la mañana o 4 que saliste de tu casa para ir a trabajar y que vas a tener que llegar a pegar, a poner el plástico, la pedacito ahí de muro, lo que sea, para cubrirte del frío. La verdad es que no te da tiempo de pensar en nada. Cuando una familia es capaz de tener una casa, un hogar en donde llega, cierra la puerta y dice, ay qué rico está mi casa, que cierra la puerta de su recámara con su esposa y dice, vieja, hoy no vamos a tener frío, levanta la cara. Levanta la cara y entonces empieza a decir, ok, ahora lo que tengo, ya no tengo un problema de frío, ahora tengo un problema de que quiero que mi hijo estudie, quiero que mis hijos coman mejor, ahora quiero tener luz, ahora, y entonces ese levantar la cara, ese piso, es una oportunidad que se le da a estas familias para realmente empezar a caminar mucho más arriba de lo que ellos estaban antes, ¿no? Algo que ATM hace, por ejemplo, es que nosotros construimos el adobe con una máquina especial, que además es muy sencilla de mandar a hacer o de hacer. Las primeras máquinas que ATM tenía eran las máquinas manuales y entonces decían que eran las riñoneras, ¿no? Porque había que echarle riñón para construir el adobe. Pero esas máquinas se quedan en la comunidad una vez que se termina el proyecto, porque la idea es que la comunidad siga creciendo en infraestructura y que tienen que hacer por lo menos tres proyectos al año, se queda en comodato. ATM es dueña de la máquina, pero les damos la máquina en comodato para que si ellos hacen tres proyectos al año, la máquina se sigue quedando. ¿Y de todos los proyectos que han realizado, se han cumplido esa meta de tres proyectos al año por parte de las comunidades? Sí, no en la mayoría. Yo creo que el principal problema de construir una casa, ¿no? Decía don Mario, don Robert, nuestro principal problema es el dinero, ¿no? Porque ganas tenemos, capacitación tenemos, la máquina ahí está, pero pues nos falta un dinerito para empezar a brincar, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que hay es que de repente estos recursos, ¿no? Esta falta de oportunidad de que la gente pueda tener el alcance de ir a tocar la puerta a alguien y decirle, oye, nos faltan 15 mil pesos, porque tampoco es la danza de los millones, ¿no? O sea, hacer 100 casas en una comunidad deben dar sobre 13 millones de pesos. O sea, hay empresas que pueden donar ese dinero para hacer 100 casas sin ningún problema, con capacitaciones en huertos biointensivos, con infraestructura, con capacitaciones en educación, en salud. O sea, se puede hacer un proyectazo con poca lana. El BID podría hacerlo, ¿no? El grave problema es que las personas de las comunidades no tienen siquiera a veces estos conocimientos, ¿no? Es muy difícil para una persona que tiene muy poca educación el poder de veras hacer un proyecto él solo, ¿no? Y que bajo los estándares, y podemos ver los estándares de repente que piden en empresas o en gobierno para meter un proyecto, por ejemplo, al INADEM, ¿no? O sea, hay formularios que la gente difícilmente puede entender y que necesitan a alguien que les eche la mano, ¿no? Desgraciadamente ATM tiene que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir nuestro camino. No nos podemos quedar toda la vida en una comunidad siguiendo, apoyando. Y esta capacitación en educación, pues desgraciadamente dura mucho tiempo. Nosotros tenemos que salir de esta comunidad y les toca a ellos. O sea, si nos duele, si es como de veras, si es despedida de hijo de 18 años que se va de la casa a estudiar y que lo ves con sus carencias, con sus virtudes, y dices, híjole, se va a caer, pero tiene que aprender. Si tú estuvieras en la posibilidad de ser la autoridad federal, que fueras el responsable de esos programas, ¿qué corregirías y cómo los harías? Yo creo que uno de los grandes problemas es que han generalizado. Es decir, ahora, ¿no? Vamos a hacer un programa así. Entonces, es un programa que amarra para todos. Hoy el proyecto o el programa, pues, le va bien a las personas que ganan entre 5 y 6 salarios mínimos, ¿no? Bien es un decir, pero podrían pagar lo que ahora ya no es un subsidio, sino ahora es un crédito, ¿no? Y que este crédito antes era un subsidio a fondo perdido. Ahora hay que recuperar ese dinero. Entonces, yo te lo doy en forma de crédito y es ahí un borlote interesante. Si bien es cierto una persona que gane 5 o 6 mil pesos, a lo mejor puede pagar 1,200 pesos al mes de ese crédito. ¿Qué pasa con las personas que ganan uno, medio, un cuartito, ¿no? O lo que la naturaleza les de hoy y que no tienen casa. Estamos hablando, según los números por ahí, son 11 millones de familias. Entonces, el grave problema, me parece a mí, es que no hemos como segmentado el proceso. No hemos segmentado el hecho de decir, a estos les vamos a ayudar dándoles un crédito, ¿no? Y a estos les vamos a ayudar dándoles un subsidio del 50, del 30, del 20 o del 100. No lo sé. Si nosotros empoderamos a las comunidades, por un lado. Número dos, generamos que los municipios sean los responsables del dinero que ellos necesitan para generar, y ya lo decía Alfonso, ¿no? Ese dinero de los municipios realmente se vuelve un dinero para las comunidades y que las comunidades autogestionen su crecimiento. Me parece que vamos a tener fórmulas económicas más claras. Roberto, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Las necesidades del tiempo son igual que las necesidades de la población de nuestro país. Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho el trabajo que hace. Ayúdame, que también soy mexicano, y a ti como ciudadano, como buen ciudadano que eres, todo el trabajo que haces con las comunidades. Muchas gracias.